Ayer estuvo cayendo algún tipo de lluvia sobre gran parte del Cibao occidental, la parte de la provincia de Valverde, algo de Puerto Plata, algunos chubascos, relámpagos, y nosotros pensamos que nos iba a llegar mucho más de esa agua por Santiago. Hay que estar pendientes porque ya tenemos una situación bastante difícil con un brote, la bacteria del cólera en el municipio de Tamboril, aunque están enfocados en algunos de los barrios de Tamboril, pero ciertamente hay una situación que obliga a tomar las consideraciones del momento, obliga a que tengamos mucha atención sobre lo que está ocurriendo en Tamboril, porque eso puede de alguna manera trasladarse a otras poblaciones cercanas, si no es que observamos las normas, las reglas. CDN ha estado difundiendo ciertamente unos cortos interesantísimos de orientación a la población sobre cómo prevenir el cólera, y es importante que se preste atención a este corto que tradicionalmente ha estado poniendo tanto en la radio como en la televisión CDN. CDN, decía un oyente de la radio, compartía con nosotros su opinión de que solo CDN se había quedado haciendo esa labor, que las autoridades habían descuidado de alguna manera esa situación, y podría ser cierto, salvo el alerta temprano que emitió el ministro de Salud el mes pasado, él hablaba de que por lo inusual de una temporada de lluvia adelantada, recordemos que aquí en República Dominicana el tiempo de lluvia casi siempre tiende a ser el mes de mayo, pero esa tradición se ha roto, los cambios climáticos han devenido en agua fuera de lo normal, que repito, lo normal para nosotros serían las aguas de mayo, eran las aguas tradicionales, todo el que recuerda las grandes lluvias de mayo, las avenidas de los ríos, las cañadas, pero eran otros tiempos, ni la gente estaba compelida a irse a las ciudades, ni construían a la orilla de los ríos y cañadas, hoy día esa es la norma, la construcción a la orilla de ríos y cañadas, gracias a la permisividad que exhiben nuestras autoridades, gracias también a una presión demográfica que en nuestro país pudo haberse controlado en su momento, espero que ningún gobierno ha querido, ninguno, absolutamente ninguno de los gobiernos, ni gobierno municipal, ni gobierno central, a nadie le ha interesado eso, ha sido poco más que letra muerta, es más, ha habido autoridades que han fomentado esa ocupación de orillas de ríos y cañadas, han permitido no solamente la ocupación, sino que han dado recursos, para que mucha gente construya al lado de ríos y cañadas, obviando un grave problema, no solamente de contaminación para esas familias, para ellos mismos, porque también construyen en unas laderas, que cuando vienen las lluvias, produce deslaves, hay deslizamientos, y todo el mundo conoce los resultados, si vamos a hablar de los guandules, en la ciudad de Santiago, con una barriada, más que una barriada, una comunidad completa, construida sobre un desfiladero, y construida también sobre terrenos en donde se había iniciado la construcción de una avenida, y eso fue ocupada, algún que otro irresponsable de autoridad, algún que otro ministro también irresponsable, fomentaron esa ocupación, diciendo que la ciudad de Santiago no era para los ricos, y que una avenida en ese entorno, se llamaba la avenida ecológica, que eso era una avenida para los ricos, eso dijo un desorejado, dice que dirigente pastoral aquí en la ciudad de Santiago, por suerte ya no está en Santiago, pero dijo que eso era para los ricos, una avenida ecológica que se proyectaba a todo lo largo del arroyo Nibaje, el arroyo Pontesuela, porque tiene algún cambio de nombre, dependiendo del lugar por donde transite, y eso era, de acuerdo a ese desorejado, una avenida para los ricos, que los pobres tenían derecho también, y propiciaron la ocupación masiva de ese terreno, con los resultados que estamos viendo hoy, decenas y decenas de familias damnificadas cada vez que hay lluvias muy fuertes, porque evidentemente es un terreno no firme, un terreno en el que construyeron en laderas, y a veces hasta hay que alabar la capacidad de esta gente de adaptarse a vivir, con el peligro, en medio del peligro, pero no hay autoridad que haga nada, repito, ni autoridad nacional, pero mucho menos autoridad municipal, que como dije muchas veces, esa autoridad municipal, lo que ha hecho es propiciar esa ocupación, a través de la entrega de materiales de construcción, madera, bloques, cemento, asimismo formalizándole calles y aceras, a esta gente a la orilla de los ríos, increíble que eso ocurra sin que una de esas llamadas autoridad no vaya a dar con sus huesos a la cárcel, porque eso es lo que debía hacer, que fueran a responder ante los tribunales por esa irresponsabilidad, por ese asesinato, ese ecocidio que cometen constantemente en contra de la población misma, en contra de esas mismas personas a las que ellos dicen proteger y tratar de defender.